Vi este juego y no sé por qué siento que la gente lo hace mal y a mí me puede salir bien. No sé por qué lo siento, si yo soy igual de tarúpida. Pero vamos a jugarlo. A ver qué pasa. 670, yo creo que puede salir algo más grande. 6, 7, 8, 9. Hay 3, 7, 8, 9. Lo voy a poner en el 7 por buen pedo. No en el 8, en el 7. 670. Veamos, veamos, veamos. 400. Puede ir en el 4. Por seguir el 412 va en el 4. 989. Lo voy a poner en el 9 porque creo que puede haber algo más que eso. Pues muy poco, muy poco puede haber más que eso. Pero lo voy a poner en el 9. Lo voy a poner en el 10, pero creo que hay posibilidades de que salga algo más grande. Siempre llega algo más grande. 799. Ok, lo voy a poner en el 8. Oh, ya valió verga. Bueno, a ver. 512 lo voy a poner en el 5. Porque sí. Ay, cabrón. 9. No. Fuck you.